¡Ay, sí, señor! ¡Regresamos con esto! ¡No es radio! Recuerden, de último minuto a media, el periódico de laverdad.net, TW en Twitter, y esto no es radio. Según me informa nuestro community manager, la mano negra de este programa. Un ser oculto que tenemos aquí, pero malicioso. ¡Taxo es malo! ¡Taxo es malo! ¡Taxo es nivel 3! La mano oscura de este programa me informa que Twitter está paralizado. De que ahora mismo en Twitter hay una tensión grandísima, porque se encuentra en la cabina de Esto no es radio, una persona que sabe agitar bien el Twitter. Una experta en comunicación, una experta en comunicación digital principalmente, y comunicación estratégica, nos acompaña Ode Polanco, mejor conocida como Ode Comunica. ¡Buenos días, chicos! ¿Cómo están? ¡Bien! Me gustó la vibra de que entré aquí y sentí como que uff, ok. Todo muy bien aquí. Todo el mundo dice eso, es la energía, temprano. Buen team, un buen draft aquí. ¡Qué bueno! Bienvenida. Para la gente que no te conoce, cuéntales un poquito de quién eres y qué haces. Y de qué tal es tu trabajo. Ajá, ¿qué haces? Bueno, Ode Polanco es especialista en comunicación digital, en redes sociales, y el Everett Pitch Central es básicamente ayuda a marcas, empresas y organizaciones a lograr sus metas en Internet. Obviamente, dependiendo del tipo de proyecto, ustedes saben que uno se involucra, y entonces, en base a los objetivos que tenga el cliente, pues uno se enfoca y trata de... ¿Cómo estuvo en nuestras redes sociales? Usted también. ¡Uy! Hoy casi mandó fuego de aquel lado, pero me explicaron... Te explicamos quién era, tú. Y me explicaron quién era y entendí, entonces ya. No, y es parte, tú sabes de... No, tú es parte del... Por ejemplo, cuando tenemos que decirte que es una personalidad oculta... Sí, claro. Tú eres de las pocas personas que se ha dado cuenta de que... Sí, para no lo decir quién es. Él es el que maneja las redes sociales. Para que no lo maten en la calle. No, ese es mío, es mío. Es tuyo. Como él es una persona oculta, él debería manejar... Él debería manejar la basura de San Domingo. ¡Oh, tú! ¡Haz seguido! Él todo le ha metido de ese tema, ¿eh? Pero, por ejemplo, para que la gente entienda mejor, Ode. ¿Cuándo alguien necesita la ayuda tuya? Porque muchas veces los emprendedores, muchas empresas, se lanzan a esto de tener sus redes sociales, tener su página web, y entienden que eso es algo que lo puede hacer cualquiera, o lo puede hacer el sobrino tuyo. Sí, el sobrinity manager. El sobrinity manager. El sobrinity manager. Eso no falla. Entonces, ¿cuándo realmente se necesita contratar a una empresa así? Bueno, realmente, o sea, casi siempre, las empresas o las organizaciones, los clientes, la mayoría, un 70%, te contratan cuando ya tienen el agua al cuello. Y yo diría, bueno, a mí me conviene que me contraten cuando tengan el agua al cuello, porque es mejor para mí. Se cobra más. Claro, se cobra más. Mientras más grande es la crisis, mejor te va. Pero realmente son muy pocos los que se organizan, y desde un principio dicen, me tengo que organizar en redes sociales, yo necesito a alguien que se encargue de esto. Regularmente, la mayoría de empresas empiezan ellos mismos, los dueños. Tratando. Después contratan con un sobrinity manager, porque entienden que es un trabajito que lo puede hacer cualquiera. Pero realmente, por ejemplo, la alcaldía de Santo Domingo Este, en este momento tiene una, bueno, todo el tiempo ha estado en una crisis. Ellos tienen bocinity manager ahora mismo. Entonces, sin entrar mucho en el tema, ellos tienen una constante crisis. De hecho, nosotros hay muchos algunos análisis, y los números nunca pasan de rojo. Entonces, yo decir, ¿por qué esta gente no hacen algo? ¿Por qué no contratan? A mí no, o sea, no estoy diciendo por mí. Sino una persona experta que les ayude, porque la conversación en redes sociales está todo el tiempo encendida, y yo creo que no lo ven. Pero cuando hay crisis como esas, tú necesitas un equipo urgente. Ok, te hago una pregunta, porque lo que quiero es que para mucha gente, tu trabajo no es común, la gente no lo comprende. ¿Con qué marcas o personalidades trabajas en este momento, o has trabajado que la gente pueda, de repente, entrar a sus redes sociales y decir, mira, esto es lo que yo hago? Ok. Particularmente, los dos, tengo dos clientes grandes ahora mismo, y no puedo revelar sus nombres, porque tenemos un contrato de confidencialidad. Bueno, nosotros hemos trabajado para bancos, para instituciones del Estado, Ministerio de Educación, Senado de la República. Hemos trabajado, es que son tantos, que aún no se le olvidan. Por ejemplo, yo te decía algo, antes de pasar una pregunta que tienes, Jony, que la mayoría de los políticos, en el caso de los políticos, los funcionarios, tienen, o bocinity manager, dígase, un grupo de gente que se encarga de defender las redes, o bots, cinity manager. Y eso sí está bueno, como bots, cuentas fantasmas. Pero entonces, que tú expliques, para que muchos políticos y funcionarios entiendan, qué es mejor, si tú tienes un grupo de gente que se la pase opinando bien de ti, o tener un equipo estratégico. Lo ideal sería que tuviera un equipo estratégico que les acompañe. En algunas ocasiones, los equipos no pueden hacer todo, hay crisis que simplemente se te van de la mano. Pero cuando tú tienes un equipo que te acompaña, es mejor tú sobrellevar esa crisis. Sí, pero ¿cuáles son las ventajas? Las ventajas es que te puedes anteponer, te puedes ir un paso adelante con las crisis. Por ejemplo, te voy a poner una. Yo asesoraba a un ministro, a muy alto nivel, y hubo una presentadora que utilizó unas indumentarias. Que no iban. Con que a un amigo se la regaló, y ella dijo, fulano. Y se usó a las redes sociales, en ese momento estaba la pandemia. Sí, recuerdo esa crisis. On point. Ah, ah, ah. En ese momento estaba on point. La de las gafas. Sí, sí, sí. Y la gente se indignó, y pensó inclusive, asoció a esa persona con el incumbente. Sí. Entonces uno tuvo que hablar con ella, conversar con ella, introducir el equipo, y la gente entendió que fue un motus propio, o sea, que no era que la institución tenía nada que ver con eso. Que fue ella que quiso hacerlo. Exactamente, básicamente donde yo me he dado a conocer ha sido en el mundo político, en el mundo del gobierno, y cuando una incumbente tiene una crisis que no sabe cómo enfrentarla, entonces tú le dices, vamos a hacer esto así, vamos a hacer este tipo de contenido creativo, hágase un comunicado, o sea, nosotros nunca intervenimos en el departamento de prensa. Como una Olivia Pope de las redes sociales. Gracias. ¿Cómo es posible tener un equipo táctico y al mismo tiempo no perder la organicidad que el público que te sigue no sienta que tú estás como teniendo todo armado? Bueno, la experiencia te va dando como el timing. Por ejemplo, en este día había algo en Twitter y yo dije, ya le van a dar fulano con eso. O sea, como que ya tú... Lo prevés. Sí, ya tú ves un poquito más allá de la curva porque ya tú conoces el comportamiento. Tú sabes que en data, el comportamiento de la gente te da un patrón. Entonces, desde que tú ves ese patrón, ya tú puedes prever lo que va a ocurrir y yo le digo a Ru, que es mi brazo estratégico, a Manín, mi hermana siempre está conmigo para todas partes, que yo soy trilliza. ¡Wow! Con razón hablas igualito. Sí, sí, sí. Eli, un beso, te amo. Entonces, cuando... Suci es heavy para coger examen. Yo pensé que tú ibas a decir otra cosa y me asusté. Mira, muchachos. Pero después dije, eh, Ariel. Eso da para muchas cosas, pero no se porta bien. Entonces, entonces, es prever, prever. O sea, en ocasiones, yo he estado muy tranquila en mi casa, honestamente, no tengo clientes, no estoy haciendo nada. Aprovecho el tiempo para estudiar, para coordinar, ajustar. Nosotros tenemos servicios normales de una agencia de comunicación digital, pero a veces, cuando llegan a esos clientes top que tienen una crisis, tú lo que haces es que se la gestiona. Entonces, como ya no tienes la experiencia, yo le digo, Ruth, mira, está pasando esto, investigate en Data Science, habla con fulano en Data Analytics, vamos a ver cómo están los numeritos y vamos a ver qué le podemos proponer. Entonces, tú le propones, el pana ve que la cosa sea así, que se voltea, y dice, uff. Querida, y una pregunta, ustedes como empresa hacen facturas, o sea, están organizados como una empresa. Totalmente, pagaban otros impuestos. ¿Cómo se manejan, antes pasa ya, ¿cómo se manejan, por ejemplo, los escándalos de artistas? ¿Ese tipo de crisis? Bueno, los escándalos de artistas tienen un componente social interesante, porque regularmente, especialmente si son urbanos, regularmente tienen una base como que muy incendida, como una matriz, tú sabes, muy popular, entonces, cuando algo se va viral, es difícil controlar eso. Regularmente, si cometió un error, uno lo que le sugiere es que lo reconozca, que asuma su responsabilidad, y se le hace un cambio de imagen, o simplemente que la gente vea otra cara de la moneda. Hay crisis que definitivamente hay que dejarlas pasar, con la crisis tú tienes dos opciones, tú o la dejas pasar, o simplemente las enfrentas, no hay paño tibio con las crisis. O guarda silencio, o la coge, o la deja. O tú o la enfrentas, o la dejas pasar. Hablamos ahorita que encendiste las redes sociales, que tú sabes motorizar eso, pero tú diste un palo, o sea, en el sentido de que creaste una espectacular caray, porque estabas refiriendo de que Rafael Paz, que fue tu cliente, en su momento, él te debía un dinero. Me debe. O te debe un dinero todavía, que no te ha cubierto tus servicios. Sí. Hazme la historia de eso, please. Bueno, yo estuve en otro medio, ya hice una pequeña historia, voy a tratar de hacerla cortita, para no aburrir con el mismo tema. Particularmente, él me conocía ya de redes sociales, yo tenía un vínculo en el mismo partido, y él obviamente vio la calidad de mi trabajo, porque vamos a poner la cosa en contexto. Todo el que me ha contratado a mí, es porque alguien le ha dicho, fulana, te resuelve eso. No es porque yo ando regando la puerta, fulanito, ayúdame ahí. Es válido, porque si usted necesita trabajo, usted puede tocar la puerta. Pero gracias a Dios, que le agradezco tanto a Dios, que ha sido tan bueno conmigo. Regularmente, Gaby, que le hablaría, él le habla, Johnny, Johnny te habla. El boca a boca. El boca a boca ha sido mi fuerte. Entonces, yo tenía unos cuantos proyectos políticos con senadores, diputados, de hecho, también hemos colaborado con campañas presidenciales, y él sabía de mi trabajo. Y de manera amistosa, él me contactó, me dijo, me gustaría que tú trabajes conmigo. Honestamente, yo no le iba a hacer caso, pero no por un tema de altanería, sino porque tenía demasiado trabajo en ese momento, y si usted quiere ser un asesor o un estrategia efectivo, usted no puede meterse en tantos proyectos. Yo regularmente, el máximo, tres, cuatro proyectos, porque te desvirtúas. Entonces, terminas haciendo las cosas mal y no todo el dinero se gana. Diseñadores del Soberano, escuchen este mensaje, por favor. No todo el dinero se gana. yo máximo, tope, tope, cuando tengo crisis, cuatro clientes, no más de ahí. Y a cada cliente le dedico su tiempo, nos reunimos, todo es con la aprobación del cliente. Con Rafael Paz, lo que ocurrió fue un exceso de confianza. Yo entendía que era un muchacho joven, bien, no conocía su origen. Siempre es bueno usted investigar el origen de la persona. No para cuestionarlo, sino que usted está claro de lo que puede venir. Pero me confié mucho. En ese momento estaba asesorando varios ministros, estaba trabajando con un candidato a diputado. O sea, me confié en el tema de que, como todo fue tan chévere, como que no le vi mala intención. ¿Y cuál es la mala intención? O sea, ¿qué acordaron ustedes? Exacto, voy para allá. Entonces, él me dice, yo quiero que tú seas parte de mi equipo. Pasa por mi oficina, nos reunimos, todo fluyó muy bien. Y en esa primera reunión, ni él ni nadie puede decir que el tema económico nunca se tocó. Lo económico nunca fue un tema de conversación inicialmente. Lo económico se toca ya porque él entiende que me voy a involucrar y que el que va a trabajar conmigo tiene derecho a devengar un salario. ¿Verdad? Ajá, ahí te oye. Entonces, ahí me damos una propuesta, se la envío, él la aprueba, me dice, perfecto, vamos a arrancar, arrancamos, yo les dejo claro, mira, yo necesito un 50% de este dinero porque hay un muchacho que calentarlo, los filmmakers, los CM, hay que darle su dinero. Esas no son gente que se pueden sentir, perdón que te haga la pregunta, pero me puedes decir de cuánto fue ese acuerdo? El inicial fueron como 10 mil dólares, 13 mil dólares. Mil dólares, o sea, estamos hablando de 10 mil dólares. 10 mil dólares, ok. 10 mil, 13 mil dólares por ahí. Y tú eres 50 al antes y eres 50 cuando terminas el trabajo. Exactamente. Empezamos a trabajar con todo el amor del mundo, inclusive yo costeaba los viáticos de mis empleados, obviamente tú sabes que a veces hay gente que tú le trabajas y te dice 90 días, yo lo vi así. Empecé a costear los gastos de mis empleados, lo que agrava la situación. La propuesta te adelantó el 50%. Un mes y medio después, gracias. Está bien, pues tú tienes fondos para costear los viáticos. Sí, lo hizo una empresa que lo estaba apoyando, obviamente no la voy a mencionar. Claro, eso no viene al caso. Eso no viene al caso. Me pagan el 50% y nosotros seguimos trabajando. Termina todo, él gana las primarias dentro del PLD y yo no lo volví a ver más. Oye, es un poco extraño. Después de eso no te volvió a... Hasta el sol jamás lo he vuelto a ver. O de ese extraño porque yo... Por 5 mil dólares. Yo hablaba con... No, él me debe más. El problema estuvo, Casals. Más de ahí. Claro, él me debe un millón 700 mil y con la demanda que tenemos ahora, eso tiene que... Yo te iba a preguntar, tú demandaste. Claro, ya estamos en los tribunales, el próximo 28 de agosto tenemos la primera vista de conciliación. Aquí en el jugador de primera instancia de crédito. En el Distrito Nacional. Ya creo que la semana pasada nos dieron el visto bueno. O sea, ya tú no lo estás notificado y todo. Todo, ya el 28 nos vamos a ver en los tribunales. Yo quería decirle, Tolentino, públicamente... Yo te iba a decir a la factura que te la cobro. Yo te la puedo dar con mucho amor. Para mí fue extraño porque debo expresar públicamente que yo trabajé en un momento con Rafael y él fue súper... Cumplidor. Conmigo también. pero que tú eres una estrella, mi amor. No, a mí también. Yo tuve haciendo unas... Y tú eres Gaby. Ajá. Mira, lo que pasa es que él cree mucho... Yo eres Gaby, yo estamos jodidos. Tú eres Gaby, mi amor. Mira qué es lo que pasa. Él cree mucho en los influencers. De hecho, él hizo una campaña con ustedes. Sí, sí. Y yo vi que compartió con ustedes live. Todo eso estuvo muy bien. O sea, yo no critico eso. El problema estuvo en que la persona que supuestamente iba a manejar la comunicación digital abandonó el proyecto. Ok. Porque inicialmente yo iba a estar outside. O sea, mi apoyo iba a ser externo. Ok. Me reunía con el equipo de campaña, me daban las pautas. Nosotros generábamos, movíamos bien, porque nosotros también tenemos una especialidad en difusión. Ok. En alta difusión. Entonces, el problema estuvo, esa persona abandona el puesto y yo tengo que asumir todo. Hasta la voz comercial. Todo. Entonces, eso lo que hizo fue que duplicó el monto inicial. Ok. Si estamos hablando de 20 mil dólares, ya estamos por 40 mil dólares. Y tú emitiste su segunda factura. Quizás eso no lo tenía calculado. Él no lo tenía calculado y entendía que estaba donde así iba a quedar así. Chichi, pero te hago una pregunta porque yo hago un trabajo, no como el tuyo, pero nosotros somos también como... Sí, claro, claro. Tú emitiste tu segunda factura, hiciste todo ese proceso. Todo. Y se le notificó a su asistente, de hecho, a su jefe de campaña, todos estuvieron de acuerdo. Quizás hubo un error de comunicación entre ellos, por eso no es mi problema. De hecho, el que era su jefe de campaña también actualmente lo está demandando por lo mismo. Ah, bueno. O sea, que no es un tema solamente con Ode Polanco. Mire, yo entiendo, Casal dice que tú le puedes dar la factura, que es la corda. Vito Gómez Caso nos va a dar un ejemplo de eso. Mira, sí. Tolentino ahí. No, Tolentino. Eso es terrible. Él está hoy, mi amor, reciclando. Le hago, le hago, no lo traigo por los moños, señores, que no tiene tanto. No tiene que ver. A la gente le encantó que tú le traigo por los moños. O sea, a ustedes no les gusta que su compañero tenga trabajo, de verdad, ustedes son unidos. atención, Rafael Tormenta, yo creo que ya es necesario que esto llegue a, porque no te conviene, eres joven. A través de ese ejemplo, Ode, ¿ha tenido algún otro político o el ejemplo te va a servir que va a cobrar tu dinero total? No, es que él es el único que me ha quedado mal. El único. Yo no puedo hablar de otra persona. Mira, Tolentino, si tú me dices, Ode, mira, yo necesito que tú me ayudes, yo no tengo dinero, yo sé si entro o no. Y he trabajado gratis con muchísima gente, sin ningún problema, porque yo entiendo que en algún momento tú necesitas ayuda, yo en algún momento necesito ayuda, porque yo estoy así ahora, pero yo tengo un origen humilde, o sea, yo tengo un origen, yo vengo de abajo, guayando a la yuca. Y como dice Daniel Javif, que lo adoro, lo amo Daniel Javif, en un video que él tiene que se llama Los Deudores, él dice que aunque tú me pagues me quedas a deber el esfuerzo, el mal rato, el sin sabor, porque honestamente yo jamás pensé que íbamos a llegar a este nivel. Claro. Y tampoco es que andan haciendo un periplo por los medios, pero si me preguntan, yo no soy baúl de nadie. O después ponme en perspectiva, porque yo estoy, te voy a ser honesto, yo estoy un poco perdido. Sí, sí. O cuando hablamos de difusión en las redes, por ejemplo, yo te contrato, ¿qué incluye, qué yo consigo con eso? Bueno, particularmente. O sea, tú hablas de Twitter, hablas de Instagram, hablas de todas las redes sociales, ¿qué tipo de trabajo? O sea, ¿qué yo logro con eso? Cuando los clientes te contratan para ampliar su difusión es para tratar de que el mensaje llegue sin tener que estar pagando tanto dinero. Entonces tú lo que haces es que armas un equipo y ese equipo obviamente tú le das un insumo y en sus redes sociales personales ellos comparten y de manera orgánica el mensaje se amplía. Entonces se viene haciendo como una especie como de palita que va trayendo, siempre utilizamos como centro la red social del cliente, porque al cliente lo que le interesa es atraer. Entonces cuando una persona normal y corriente comparte tu contenido, entonces eso genera una percepción totalmente orgánica y en redes sociales lo que cuenta muchas veces es la percepción. Nosotros no manipulamos absolutamente nada, simplemente me dicen mira, yo tengo este videito, por favor, ayúdame a compartirlo. Lo comparto con mi equipo y eso hace dos mil publicaciones en un mes. Ok, ahora entendí. Imagínate 30 personas compartiendo en Instagram, Facebook, Twitter, su estado de WhatsApp y historia de Instagram. 30 personas reales que tienen una vida común y tú lo multiplicas 30 por 5, ¿cuántas publicaciones te da eso? Claro, claro. ¿Entiendes? Es como tratar de masificar y difundir ampliamente el mensaje del cliente. Eso es lo que nosotros hacemos. ¿Cuándo empezaste? ¿Cuándo empezaste con esto? Si te recuerda. Claro. Si eres muy, o sea, tú quizás, tu amor a las redes sociales en vez de estar viendo publicidad o viendo fotos, pues yo puedo sacarle un provecho a eso. Miren. ¿Cuándo empezaste? Yo siempre de las malas experiencias, tú o sacas de abajo o te hundes. Yo en el trabajo que estaba, había una situación con una persona, me movieron del puesto, me mandaron como quien dice para el Java, a coger lucha. Yo tenía un celularcito, un Alcatel, ya recuerdo yo, y yo le dije a mi jefe, yo necesito que usted me hace cinco minutos. No tengo minutos para ti. Deme dos. Bueno, ok, deme uno. Si yo no le demuestro este resultado, los próximos tres meses, es más, en un mes, usted no me va a tener que votar. Yo me voy de aquí. Yo renuncio. Porque a mí nadie me va a empañar mi imagen ni mi, ni mi, yo tenía ya 10 años en esa institución. A mí nadie me va a empañar mis récords. Ah, sí, haz lo que tú quieras. Yo me metí a las redes sociales y veía el comportamiento, veía que en el gobierno hacía falta que la gente se enterara de lo que estaba pasando y me convertí en un mote que después me colocaron de embajadora de políticas públicas. Yo veía un video que compartía el gobierno, yo lo compartía. Pero yo no te conocía ni a ti, ni conocía a ti. Simplemente, yo me metí en la onda y empecé a opinar, empecé a opinar y eso generó lo que llamaron en ese momento la ola indetenible. Y la gente se lo encontró como dinámico, empezaron a compartir y se empezó a adherir un grupo, los políticos empezaron a ver esa fuerza y me empezaron a llamar, yo necesito que tú trabajes con nosotros en esta campaña y me fui como inviscuyendo, inviscuyendo y nosotros nos convertimos en líder de difusión a nivel de gobierno. O sea, lo que ustedes están viendo ahora lo iniciamos nosotros. Lo que pasa es que ahora hay personas que cogen una computadora, cogen un servidor, cogen Hot Tweet, le meten 200 cuentas, ponen cualquier disparate y le dan para allá. ¿Cuál es la preparación que necesitan? Se colocan en el top de las tendencias porque manipulan el algoritmo de Twitter. Pero no es lo mismo, yo he hecho tendencia con 8 personas. Tendencia con 20 gente porque tú tienes que saberlo hacer. Ahora bien, coger una computadora que yo no lo critico porque cada quien usa los recursos que tenga, poner 200 bots, hablar disparate, lo único que te va a generar es una crisis mayor. Pero no es lo mismo tú tener 10 gente que tú le digas mira este es el contenido que vamos a compartir, tienen que tener cuidado con las faltas ortográficas, ténganse mucho cuidado como ustedes hablan de fulano de tal, taguen a fulano de tal, cantidad específica de tweets, porque tú tienes que hacerlo con calma porque obviamente hay que respetar las reglas de la comunidad. Twitter tiene un policy muy estricto. Si tú te pones a trolear, te van a banear la cuenta. O sea, hay gente que tiene un comportamiento bot pero una persona real porque no sabe. Si tú das mucho retweet, tú pareces un robot, te van a banear la cuenta. Pero hay personas que no son reales, sin embargo, tienen un comportamiento normal. Entonces, eso va a depender de cómo tú manejas tu cuenta. Entonces, yo quiero, tú diste un dato muy interesante. Estoy hablando mucho. No, diste un dato muy interesante. Muy interesante porque a nosotros, por ejemplo, se nos ha calumniado bastante en ese sentido a nosotros como programa. Sí, por el crecimiento. Por el crecimiento y el tema de las tendencias. Y voy para allá. Porque, por ejemplo, si Casals es una persona influyente en Twitter. Sí, muy. Si Tolentino es una persona influyente en Twitter. Si Santiago Matías es una persona influyente en Twitter. Si nuestra mano negra que está allá atrás es una persona re que está influyente en Twitter. Yo creo que con los tu y de ellos cinco se crea una tendencia, ¿verdad? Si tú sabes manejar bien. Por el alcance que tienen las cuentas. Exactamente. Los bonos son necesarios. Déjeme decirle algo. Muñequitos. Incluso al venir aquí quizá me pongan una fichita. ¿Por qué? Sí, porque me he dado cuenta como que ustedes como que lo tienen en un clúster. Eso no es radio. ¿Cómo es un clúster? Te voy a explicar. Desde el primer día que yo vi, inclusive como Santiago, y no lo estoy diciendo porque estoy aquí, yo soy muy honesta. Por eso me contratan. Cuando yo vi que Santiago empezó a hacer el anuncio, lo hizo como un tipo draft. O sea, no reveló los talentos de golpe, sino que lo fue haciendo de manera ficha por ficha. Eso fue generando una expectativa y aglomeró y clústerizó la comunidad. O sea, automáticamente ustedes tenían gente todo el tiempo esperando algo más. Primero. Segundo, el programa desde que llegó, yo inclusive le he analizado la tendencia mil veces y no he encontrado ningún comportamiento robótico. Yo no he encontrado comportamiento robótico. Simplemente ustedes llegaron a eclipsar las mañanas y eso puede generar escozor, ¿cierto? Tú sabes. Me gusta esa palabra eclipsar. Se ponen su caladril. Ustedes han eclipsado la radio, o sea, definitivamente hay que reconocerlo. Aparte de que lo hicieron en una excelente plataforma, lo hicieron de manera muy organizada, lo hicieron muy bien. De hecho, al community, yo les comento, cuando hacen los flashbacks de ustedes, el de ayer, que haría el adelante, eso estuvo durísimo. Ustedes están innovando, ustedes están haciendo lo que ningún otro programa está haciendo. Esa es la realidad. Ahorita fuera del aire, como nos habíamos ido hablando del tema de lo que hemos hecho nosotros como programa, también hubo un acontecimiento de este año que fue, yo le dije a ella que fue la de la década, pero vamos a ponerle como que fue la del año, que fue la boda de Gaby. ¿Cómo tuviste eso a nivel de redes sociales? ¿Usted le metiste mano? Gaby obviamente ya es conocida, pero Gaby como que nos puso a todos muy sensibles. No, Gaby no, Chávez. Chávez. Los dos, los dos. Bueno, pero fue la boda. La boda fue muy bonita. Yo particularmente me gustó como manejas el tema de las historias. Gracias. Todo el que te apoyó, se vio como algo bien organizado, que las marcas te respaldaron y lo más importante de tu boda, que fue lo que le dio el plus, fue que obviamente el amor es genuino. Cuando las cosas son genuinas, la gente lo valora. Sí, sí. Y la gente como Gaby, tú viste la boda de Gaby, tú viste la boda de Gaby. De grupo de la iglesia estaban hablando de ti, llorando. Ay, esa boda tan bella todo el mundo. Y ahora la otra mujer se van a casar en privado. Ella generó, ella generó un engagement. Nadie quiere que hace público. Genial engagement. Ella generó un engagement muy alto, especialmente en Instagram. Estaban todas las mujeres malas deseando un marido como el tuyo. Gracias, mi amor. Joder, tú sabes que... Si tu marido no llora como Chábebe, mi amor, no te cases. Y si no te llevas manicruz, mi amor, no te cases. No era de felicidad que estaba llorando. Tú sabes que... Yo no conocía... Yo no conocía el tipo de compañía que tú tienes y de verdad que suena muy interesante. Gracias. Diría yo, muy necesaria en este tiempo moderno porque las redes sociales son un hecho. No creo que haya una celebridad o alguien que esté en el mundo empresarial, artístico, que no necesite esto. Sin embargo, veo que ya tú tienes una compañía establecida con todos los rigores de la ley y no entiendo... ¿No crees tú que le hace daño a tu compañía el que tú tengas que estar bregando con un cliente? Mira, me ha ido muy bien. Y diciendo... Y diciendo... Por ejemplo, yo como cliente veo este problema con Rafael Paz. Yo me asustaría. Digo, coño, pero... Oye, si no le pago a tiempo tú. Es un lío para tratar de la vaina. ¿Tú no crees que tú debiste haber manejado eso de una manera un poquito más profesional? Yo hice todo lo que pude de manera interna. Ok. Hablé, escalé con todo el mundo y hice lo que tenía que hacer y a mí no se me escuchó. Háblate con Miguel Otañez. Les voy a dar... Ay, Miguel, es una chulería. Yo quiero mucho a Miguel. Ese fue el que me pagó a mí. De hecho, déjenme decirles algo. Indicreta. Déjenme decirles algo para que les quede claro. Termina la campaña en octubre. Yo sigo trabajando noviembre y diciembre y yo renuncio en enero públicamente y todavía en enero el 50 de octubre no estaba saldado. O sea, me pagaron porque yo dije me voy. O sea, no es que yo quise traerlo hasta aquí, al contrario. Me hubiese gustado que él me diga que se me acerque y hable conmigo. Pero cuando tú tienes responsabilidad con un equipo, es más, lo que me impulsó a mí a tirarlo para adelante, a seguir para adelante es mi equipo. Tú eres loco y nosotros qué y tú no lo valores y qué sé yo qué. Esos filmmakers cuando llegan a esa hora de pagarle su dinero que no, no cogen esa literalmente. Es difícil. Entonces quizás ellos entendieron que a mí me pagaron y que yo me quedé con el dinero, ¿entienden? O sea, era un tema ya que ya yo tenía una presión. Inclusive, uno de ellos me dijo nosotros lo que vamos a hacer es que estamos a demandar a ti porque tú fuiste quien involucraste ahí. ¿Y con quién tú estás manejando esa demanda? Yo tengo a mi abogado se llama José Aguiar. Hablé con él antes de ayer, le comuniqué que venía para acá para el programa, me dio algunas recomendaciones. Bien, yo estoy tranquila, o sea, yo no tengo prisa, yo no tengo prisa. Obviamente ya sí he esperado todo este tiempo, vamos a ver qué ocurre, yo espero que en la medida cautelar, en la vista, el que era conciliado, de lo contrario, no hay problema. Porque el trabajo que le hiciste fue exitoso, Claro, por supuesto, él lo sabe. Exitoso no sería un contrato y una propuesta aceptada. Él lo sabe. No, no, yo digo que, o sea, el hecho de haber utilizado su compañía le hizo mucho beneficio. ¿Usted quiere saber si usted es bueno? Busca el resultado. Yo lo veía mucho por todas las redes a Rafael, de verdad, yo soy un testigo de su trabajo, porque muchas personas no lo conocían y el trabajo de ella se vio porque Rafael pasa para decir hasta en la sopa. ¿Tú entiendes? Él era candidato a algo, ¿no? Un senador. De hecho, de hecho, yo cuando lo hice me lavan las manos, pues decía, Dios mío, mi nombre, mi empresa, que van a pensar la gente que yo soy una hostigadora, pero realmente aquí hay que sentir un precedente. Porque la gente cree que porque tú eres mujer y tú estás con políticos, las deudas de campaña se quedan en campaña, ninguno se quedan en campaña. Si usted es un hombre y tiene palabra, usted cumple su palabra. De lo contrario, a mí no me contraten. Ahora, yo he tenido clientes que no he firmado ni una servilleta y los 15 y los 30 ese dinero está ahí. La palabra es la palabra. Oye, ya los oyentes del programa han podido ver escuchar de ti ciertas cosas de tu trabajo que te avalan para la siguiente pregunta que te voy a hacer. Ok. Aquí se ha discutido mucho y yo he visto grandes conferencistas como por ejemplo Gaby Castellano, amiga mía, que aquí se ha burlado mucho la palabra influencer. Se le ha faltado mucho el respeto. Se le falta el respeto, sí. Se le ha faltado el respeto. Porque aquí cualquier persona que logra tener una cierta cantidad de seguidores que la razón por la que lo tengan no necesariamente responde a un talento ni a un poder de convocatoria, quizás a veces nada más responde a un bikini, ya se convierte en influencer. Entonces, es bueno que tú desde tu perspectiva nos digas qué realmente es un influencer. Bueno, un influencer es una persona que te hace tomar decisiones respecto a alguna cosa, algún producto, es una persona que puede influir en ti de alguna manera, obviamente el término. Cuando tú dices que se le ha faltado el respeto al término influencer es porque cualquiera que entiende que tiene 10 mil seguidores, que los seguidores realmente no garantizan ningún éxito, sépanlo. Hay personas que pueden tener un millón de seguidores y quizás tienen 300 mil que son falsos. O no generan ninguna influencia. O no generan ninguna influencia. Pero tú tienes una persona que tiene 5 mil seguidores pero tiene un video que se fue en 15 mil. Entonces ese está generando influencia. O sea, lo que pasa es que la gente ha asociado los números, o sea, los seguidores con el éxito y eso nada que ver. El ser influencer tiene que ver con tu imagen, obviamente, como tú te proyectas y lo que tú generas en el usuario. A veces una marca te pide a ti una publicidad para las redes sociales y quizás solamente está pensando en que a ellos le crezcan los seguidores y no en que le crezcan las ventas. Es que eso va a depender mucho. Muchas veces los clientes no están claros de lo que quieren. ¿Cuáles son los objetivos de esta campaña? No sé, ¿qué creen los seguidores? Que hay muchos seguidores. Sí, pero usted tiene una empresa de cosmética o de servicios médicos. Bueno, que vengan clientes. Entonces ya no necesariamente es que yo te suba un post. Lo que pasa es que sea cualquiera porque entienden que tuve un post con una persona que tenga muchos seguidores eso te va a dar ventas y eso es un error. Vender un producto lleva un proceso un poquito más largo de ahí. En ese tenor y sé que no eres de la farándula pero si no te conciene la pregunta ¿qué te pareció los premios soberanos de tomar la parte de influencia como redes sociales? ¿Qué tiene eso de importancia para que el país conozca lo importante que es las redes sociales independientemente? Porque ustedes utilizaron influencers de las redes en esta vez. Si yo vi que utilizaron influencers obviamente se colocaron rápido en el top porque la gente entra a criticar o lo que sea pero entra. No voy a hacer una opinión respecto a los premios como tal. Se creó un renglón y quiero dejar de... No, eso es otra cosa eso es youtuber. Exacto, los youtubers que vi que ganó Silvio Mora particularmente hasta ese momento yo sabía que Silvio Mora tiene un canal de YouTube pero me alegro que lo haya ganado porque por alguna razón se lo ganó. A nivel digital ellos tuvieron un buen alcance pero más del 55 60% los comentarios fueron negativos. Lo que dice Tolentino que usaron los más virales ¿verdad? Para trabajar también. El programa de los más virales que estaba Rosemary creo que es una... El panda que anda. El panda. Había otro. Capricornio. Capricornio. Los fueron negativos muy especialmente por lo que pasó con Doña María Cristina que allá a su edad como que se trató muy... Tú sabes no se le trató con el de debido respeto entendemos nosotros. Yo como influencer lo digo o sea yo entiendo que esa señora ya se le debió de mandar tranquila para su casa con su soberano pero eso ya son temas de la decisión de AcroArte ahora bien a nivel digital ellos tuvieron un buen desempeño ya el premio como tal eso es otra cosa pero a nivel digital tuvieron un buen desempeño aunque la mayoría de los comentarios especialmente por eso eso fue lo que le añadió como el plus y el tema de la aglutinación en la alfombra también que se veían inclusive un poquito como sudados los talentos tú hablas de algo muy importante de los clientes cuando están en crisis cuando viene una crisis que ahí es donde realmente entra tu compañía porque en ese momento es que la gente no quiere que la imagen sufra mucho si te llamaran a limpiarle la imagen a la ex procuradora a Jean Alain tú crees que tiene arreglo eso toda la vida tiene arreglo ay Dios mío oye eso en serio de verdad pero particularmente yo entiendo que tú tienes que anteponerte a si tú estás en la palestra pública y tú sabes que tú estás en la lupa y que tú sabes que quizás te están haciendo una investigación yo creo que usted debe anteponerse a eso trabajando su imagen desde antes porque aquí pasa un problema muy serio aquí la gente opina de los titulares pero la gente no lee los periódicos entonces el titular dice X cosa la gente opina de eso pero no ha leído todo quizás de esta entrevista van a decir cosas pero no van a ver el video completo a diario vea el video completo y cuando usted ve el video completo entonces usted opina entonces eso genera entonces hay noticias la gente que opina por titulares cuando los titulares se van virales eso es un lío devolver eso usted lo que tiene que hacer encima de eso tira otra ola para que la gente conozca la otra versión porque a veces nada más se conoce una cara de la moneda y no lo digo por Jan Alain lo digo por cualquier persona pero siguiendo con la pregunta de Don Santi ellos crearon unas cuentas llamadas la defensa de Jan Alain ¿cómo fue el desempeño de eso? bueno están un poquito lento ya yo hubiese prendido fuego Twitter hace rato es verdad claro ¿cuánto vale tu credibilidad? tu credibilidad no tiene precio hay clientes cuando yo digo están bueno ¿cuánto cuesta su credibilidad? claro eso es todo yo tengo una expresión que dice que muchas cosas tienen un costo un precio pero hay otras cosas que tienen valor mi reputación tiene valor y cuando yo puedo rescatarla aunque sea mínimamente eso no hay dinero que lo pague te puedo hacer una pregunta Alessandra y Mozart ¿cómo tú ves eso? como espectadora de redes sociales ¿cómo tú ves ese va y ven? ¿quién de los dos está mejor parado mediáticamente? Alexandra ok por Alexandra pero no porque sea mujer pero no porque sea mujer yo no soy de que ¿qué hay por qué ser mujer? obviamente nos tenemos que apoyar pero si tú no tienes la razón yo no tengo que dártela por eso lo que pasa es que Mozart en el momento que debió de asumir no lo hizo entonces venir a hablar tiempo después lo que hizo fue revivir eso tres años tres años después yo me hubiese quedado callada claro y sacó vaina entonces sacar eso le da derecho a réplica a ella entonces al final que golpea al final quizás te golpea mejor el problema es que él tenía problemas con la carrera porque la primera entrevista de ella lo demolió yo lo vi fue difícil o sea ha sido difícil recuperar pero ahora lo demolió otra vez y mira que Mozart es un artista o sea es un artista buenísimo o sea yo no puedo decir como artista nada malo de Mozart para nada súper talentoso pero yo quiero mandarle un mensaje a la Alessandra pero Alexandra ya tiene que manejarse Alessandra ya tiene no es verdad que ella sabe cocinar chivo chivo coño no lo cocina nadie al chivo hay que llorarle hay que echarle leche hay que echarle baile y no es verdad que ninguna mujer bonita como es ella va a saber pero eso es discriminatorio no sabe cocinar chivo usted tampoco se hace chivo yo no yo no yo si no sé hacer chivo pero yo si sé de mujeres muy bellas que pueden hacer no chivo más diario no 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 yo entiendo que ella utilizó el derecho a república cogió las tres carnes más difícil el rabo el chivo y el mondón como tú estás loco mira la chef que vino aquí como que se llama Catherine Lemoy hace no chivo lo siguiente Catherine es muy buena ella posee su profesión pero yo por amor a lo que sé que Catherine te puede cocinar un buen filete pero chivo no es todo el mundo yo lo que creo yo lo que creo yo lo que creo que ella aprovechó el derecho a réplica para exponer su canal de youtube no sabemos si estaba bueno pero lo intentó ok entonces ahora que tú dices eso de Sandra utilizar por ejemplo ese derecho a réplica para hacer crecer un medio que tan efectivo porque mira se ha convertido en una costumbre ya de muchos artistas lo que se denomina la búsqueda de sonido de crear una controversia para tirar un tema hasta que punto eso sigue siendo efectivo no es efectivo cuando usted está fingiendo la gente se da cuenta ahora ve si es genuino y no automáticamente la gente se vuelca y te apoya bueno que parezca es genuino porque ya te das cuenta que no necesariamente ya tú no sabes cuando es genuino porque si tú usa la estrategia una vez y lanza un tema cuando vuelva otra estrategia es como el dilema del lobo el crollo ¿sabes cómo es que se llama? el crollo y el otro ahí se vio muy falso y tontón sí tontón ahí se me escapó un video sexual y el video tiene hasta iluminación la gente se da cuenta la gente se da cuenta ¿cómo está? se filtró Dios mío y la vaina con iluminación ¿cómo está si hay tu relación amorosa? ¿mi relación? amorosa mi relación amorosa mírame a mí mírame a mí mírame a mí un grupo de personas para mostrar el amor a una persona ¿se puede eso? bueno es que depende de lo que tú quieras ¿qué tú quieras hacer? ahorita te digo después ay mi amor él me va a matar es posible que tú le aconsejes a una figura a una compañía esto es lo que se debe hacer esto y esto y esa persona no quiera no te dicen que no no te dicen que no pero no lo hacen o lo hacen a medias no yo siempre llego a un acuerdo con el cliente porque tú tienes que explicar el pro y el contra de no hacerlo estos son los contras de que usted no lo haga que este es el pro y ellos cuando lo pasa es que el cliente tú lo convences no es con propuesta cuando hay gente que me dice ay pero yo no veo los ejemplos de post yo me quedo así porque un post no te va a generar a ti quizás obviamente entiendo que lo visual a un cliente le atraiga pero tú le dices no obviamente y eso está decidido esto es lo que tenemos pero lo que usted necesita es esto entonces el cliente se convence con el resultado tú le puedes explicar lo que tú quieras pero el resultado lo convence de los políticos actuales de los que están ahora ¿cuáles son para ti los que llevan la mejor comunicación a través de social media? políticos políticos que estén en el gobierno actualmente con cargos gente que estén en poder ahora claro yo inclusive hice un top hace unos meses de lo que yo consideraba que estaban teniendo la mujer míralo esto dime los primeros cinco la de prosolí Gloria Reyes por encima de medio ambiente no voy para allá Gloria Reyes estamos de abajo para arriba el orden que yo diga no es no es no pero te corroboro con Gloria está como la semifinalita de mi universidad con ustedes en el día de hoy el top cinco de los mejores funcionarios en redes sociales adelante Alejandro Sanlo Batón Alejandro Sanlo Batón Eduardo Yayo Yayo Sanlo Batón para que no quiera decirle Yayo Yayo Sanlo Batón aduana Gloria Reyes de prosolí me gusta mucho también lo que está haciendo el ministerio de agricultura y puso un buen twin lo borró estaba muy bueno ese twin definitivamente le echaron la culpa al community pero bueno pero estaba muy bueno de oro plátano si estaba buenísimo porque tú tienes que relajarte montarte en la ola a veces necesario otro funcionario Milton Morrison en el de el sur y deja ver cuál otro hay muchos que lo están haciendo bien ah la señora de cultura doña Carmen tiene buen equipo digital tiene buen equipo digital la señora se maneja bien yo tengo dos preguntas ahí mismo en ese tenor que me parece muy interesante Limbe Cruz hasta agosto primero tira mucho post apúntalo apúntalo ¿cuáles tú entiendes que han abusado de las redes sociales que hacen menos y publican más y cuáles necesitan hacer un cambio en sus redes sociales? ay que pregunta Dios chichi muchas veces si eso se da particularmente yo siempre recomiendo me metí en un chalco tirame una foto antes de bueno eso es medio ambiente por si acaso no 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 eso era un presidente no porque vi una foto no es una crítica a mí me gusta decir las cosas como son para que mejoren no para acabarlos pero en este yo llevo una foto del ministro de agricultura de medio ambiente perdón y él estaba como solito en un valle sí sí ¿por qué? quizá estaba meditando en el valle no hagan eso di que solito lavándose la mano en el agua ¿qué? ¿cómo lo replantearía? ¿cómo tú lo harías? yo lo replantearía quizás él entrando recorriendo el valle recorriendo y su voz de fondo hablando de las virtudes de ese lugar y porque hay que preservarlo wow no di que imagínate un dron arriba de él si hay cuarto quizá poner una gentica con tú sabes una camarita de frente para no decir un steady porque eso no se puede pero quizá una camarita de frente un dron por arriba llevar a la gente a recorrer el medio ambiente que la gente sienta por el medio ambiente que vea a través de los ojos del ministro eso le va a ayudar a mí pero le dijeron Júlio ponte ahí tírate una foto no quizá fue él entendió que el estar ahí a veces la idea no se transmite adecuadamente y hay que subir lo que diga el jefe yo siempre digo en una ocasión me pasó con un ministro que fue a la ONU y a mí siempre me pasaban el filtro de las fotos no era mi trabajo pero él quería que yo me encargara de filtrar sus fotos y cuando él estaba en el coso le pusieron una plaquita que decía presidente de la república y la iban a subir a sí mismo yo dije esa foto no va porque esa fue la mejor foto pero no la pudimos subir porque eso le iba a generar a él o de lo que necesitan yo le he dicho mucho al doctor Leonel Fernández que él debe responder por lo menos un mensaje él nunca me ha hecho caso ¿qué tú le podrías decir? el doctor el líder tiene que sería bueno que se active más en redes sociales aunque tenga un equipo que lo apoye el hijo lo hace muy bien sí el hijo lo hace muy bien pero él debería quizás conectar más con la gente haciendo más live recorrido llamada por teléfono ahí estoy hablando mucho haces un fake la primera dama para más consejos exactamente la primera dama como esposa y como usuario tú eres el de Raquel Alvaje bueno Raquel Alvaje en mi opinión es la que le ha dado sin temor a equivocarme luces a este gobierno ella es la que mantiene esto prendido mi amor el bombillo el bombillo es ella definitivamente se maneja muy bien responde bien a veces yo la siento como un poquito reactiva porque a veces la jucha mucho es mi cuenta es mi Twitter no pero que la gente también fuñe mucho es mi vida la gente quiere a veces que todas cosas que realmente tú no puedes tú ves que esa frase está bien le estamos dando seguimiento sí claro bueno eso quiere decir la influencia que ella tiene en el gobierno y el lugar que ocupa al lado de su marido así lo veo yo oye que interesante que nos responda esa pregunta cuando Luis cuando Luis se va el único son dos ojitos allá Luis no baila ni hace nada no vuelvo a dejarlo solo miren algo yo valoro más ellos cuentan fingiendo pero no estoy segura de eso ni lo estoy diciendo pero yo valoro más cuando una pareja es genuina estando en una posición y no estando siempre los he visto juntos nunca los he visto de otra manera ella tiene cierto nivel de influencia sobre su marido ¿qué hacemos? es normal mi amor pero así que se quite te afecta mi amor te afecta mi amor eso no me mira un ejemplo ahí me gusta que Ode haya planteado esto y que se le haya hecho la pregunta sobre la primera dama porque se dice mucho no que ella habla demasiado que no sé qué pero yo recuerdo que cuando yo vi a Obama con Michelle yo sentía que esas dos personas tenían relaciones íntimas o sea yo no lo veía como la primera o sea ellos se les saben la diferencia entre Billy y Hillary la diferencia entre Billy y Hillary y eso es como interesante para uno que uno ve son una pareja de verdad redes sociales mis redes sociales son arroba o de comunica quiero enviar un saludo especial a mi que está activo los quiero mucho mis niños ahí deben de estar tuiteando están respaldando el hashtag hoy no son bots es mi equipo les mandó saludo a las dos chicas mi amor y un manejo de crisis para Casal por favor manejate Casal tiene un otro y uno se pone y que fue y que le va a pasar 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 a vuestra invitada en el tiempo de Polanco excelente hermano excelente excelente gracias regresamos mañana cuando el reloj marque en las 7 de la mañana el otro entrega más de esto no es desayune mañana